Un asunto simplemente político, donde el actual senador, su primo dos veces, exactamente, ayer hice una acusación grave hacia mi persona, hacia mi partido, de nosotros estar propiciando actos vandálicos y actos de terrorismo, una acusación grave y responsable de parte de él, que yo te dije en cabina, que inmediatamente él hiciera, reconociera la falta que hizo, se retractara, yo venía aquí inmediatamente y le daba un abrazo como familia, pero políticamente tenemos que estar alejados. Usted me prometió eso y por eso tratamos de que él llegara a ese punto, al final, él dijo que realmente él se resiste a creer que usted tenga que ver con él, pero sí. Pero todo fue manejado con una falsa, tratar de desmeritar, de desvirtuar una lucha pacífica que los grupos sociales organizaron en el día de ayer y por supuesto antes de ayer hubo una rueda de prensa con toda la dirigencia de nuestro partido.